bueno gente bienvenido en el canal en este caso vamos a reaccionar el último tema que sacó mks llamado loco product bisalti shot bisuno así que la gente sin más vuelta empecemos y y y y y y y y Amigos, muy buen flow de MKS. Solo quiero que me quiera, verla otra vez, besarla otra vez, volverla a querer de esta loca manera. No sé si está bien seguir pensándote, sentir que yo no sé. Yo sabía que estaba hecha pa' mí, lo supe desde el día en que la vi. Para mí era como coca, no tenerla ni tocarla, hizo que por dentro me sienta así. Mami, yo solo quiero que seas feliz, sacarte de... Eh, amigo, me parece algo, no sé, como que nunca vi algo parecido a esto, amigo, y me parece muy bueno. Eso me parece muy bueno. La verdad es que la primera vez que escucho un tema de MKS, he escuchado temas, pero como los temas de MKS como cantado más sentido, digamos. Como que este lo veo más flex, amigo, o sea, es sentimental, por así decirlo, el tema. Pero como que lo digo, no es como temas que hubo cantado así, lo resentís, pero MKS como que está flexiando. No es sentimental, pero es un tema flexiando. Me trabé todo, ustedes me lo entenderán. Así que sigamos. Wow. 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 Muy bueno el estribillo. Y aunque la vi, para mí era como coca, no tenerla ni tocarla, hizo que por dentro me sienta así. Mami, yo solo quiero que seas feliz, sacarte de esta tierra y verte sonreír. Estás volviendo el eco de extrañarte así, 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 yeah. Así, así, yeah. Así, así. Muy bueno, gente. Muy bueno. Tengo que decir la verdad que me sorprendió a MKS. Hace mucho tiempo que no sacaba música y nada, la rompió, gente. Volvió y la rompió. Muy bueno. Así que nada, gente. Si el video le gustó, le gustó, suscríbanse al canal, like, fíjense a la campanita para saber cuándo y no. Síganme en redes sociales, quiso trabajar con la inscripción al video, al igual que el video oficial para que lo haya generado sin corte. Y nada, gente. Tengo que decir que Marquito me parece un artista muy infravalorado. Es muy bueno en la música, pero no lo valoran tanto, amigo, y eso es un bajón. Pero nada, gente. Nos vemos en el próximo video de reacción. Chau.